A partir de septiembre del año anterior, en consejo se conoció un pedido de la parte de la dirección financiera y también de servicios públicos, en los cuales solicitaban una reforma de la ordenanza, lo que es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 50 artículos, de los cuales está conformada la ordenanza anterior, contemplaba la reforma, en este caso, a 20 artículos, los cuales contemplaban algunos asuntos administrativos. El justificativo de la parte técnica era en torno a los gastos, cerca de los 400 mil dólares que el municipio gastaría en agua potable y, en cambio, la recaudación estaba superando apenas los 100 mil dólares. Pues lo que se pretendía es recaudar más o menos 10 mil dólares más. En el artículo 3, el servicio eventual era algo así como 50 o 60 centavos. Ahora, en cambio, le pusimos sea el costo del 0.30% del salario básico unificado, que daría un dólar 9 centavos. En torno a los servicios administrativos, se decidió mantener en los mismos 0.25 centavos. Antes no había un solo costo, tanto para la conexión y también para una reconexión. Ahora, el costo para acceder al servicio es del 35% del salario básico unificado, que en términos de dólares da 128 dólares. Y ahora la reconexión está sobre los 77 dólares. Bajó de costo. Hay un incremento a lo que correspondería a la tarifa por el servicio. Es de 14 centavos en todo el tipo de tarifas. La doméstica de 2.80 pasó a 2.94. La comercial de 3.30 pasó a 3.47. La institucional de 2.80 también pasó a 2.94. En términos de los metros cúbicos, de los 2.200 usuarios que tienen el servicio de agua potable en nuestro cantón, 1.730 por ahí son estrictamente los domésticos. Los otros 500 están dentro de lo que corresponde a los servicios comerciales y los institucionales. Se hizo un estudio de en dónde estaban los mayores porcentajes de los consumos. De esta manera, lo que se trata también es, entre comillas, de sancionar a los usuarios que hacen mal uso del agua potable y tienen consumo excesivo. Más del 70% de la población consume menos de 30 metros cúbicos. A partir de 30 metros cúbicos de consumo, es que si hay ya un incremento, los que consuman hasta 40 pagarán 16. Los que consuman hasta 60 metros cúbicos pagarán 18 centavos. Los que consuman hasta 100 metros cúbicos pagarán 20 centavos. Y los que excedan los 100 metros cúbicos pagarán 25 centavos de dólar por cada metro cúbico. Igual en la comercial, antes hasta los 10 metros cúbicos pagan 9 centavos. De hasta 20 pagarán 13 centavos. Hasta 40 metros cúbicos pagarán 17 centavos. Hasta 70 metros cúbicos pagarán 22. De la institucional, no ha existido tampoco mucha variación. Hasta 50 metros cúbicos, antes pagaban 10 centavos. Ahora también se mantendrán con los mismos 10 centavos. Con esto lo que demostramos es que al consumo base, al consumo lógico, al consumo humano, a los consumos menores no se les ha hecho ningún incremento en el costo del metro cúbico. Si a los consumos que están altos, tras el análisis se ha determinado que estos consumos altos si están dentro del margen del consumo excesivo e incluso del mal uso del agua. El alcantarillado no se ha hecho ninguna variación. Antes estaba que en la doméstica se pagará el 15% del consumo de agua. Ahora también se mantiene el 15% esto en la doméstica. En la comercial antes estaba estipulado que pagarán el 20% del consumo de agua. Ahora también se mantiene el 20%. En la industrial el 25% y en la institucional el 30%. Si hay los respectivos artículos en los cuales están estipulados las sanciones, antes estaba alguien que se le encontraba lavando el vehículo, alguien que se le encontraba regando, era 100 dólares. Ahora se ha subido a un salario básico unificado, en este caso sería 366 dólares. Esta vez sí podemos controlar el mal uso del agua potable, que las multas por mal uso del servicio de agua potable, por el mal uso del agua, pueden ser incluso con pruebas de los agentes de apoyo ciudadano.